¿Será el Pico Negro? ¿Se parece a Calabaseños? Es que realmente no me acuerdo Yo tampoco Pero si se parece a Calabaseños Es la misma Se hace muy alto Tú dices que Calabaseños puede ser aquí abajito Se me hace muy cerca Se me hace que es aquí al lado No recuerdo que para Calabaseños Hiciéramos estas escaladas No, no Es muy bonito El Peñonzote ese, mira Se parece al Pico Sur Así, ¿verdad? Voy a hacer una toma de acá Mencionando a Enrique Aquí está el voladero Me voy a acercar más para acá No, porque muchos piedras están bien quebradiz Pero ahorita hay que... Este que estoy pisando, mira Esta floja, ¿verdad? Se mueve todo el cuajo O sea, aquí está el... ¿Cuánto te da? Esta es la cresta allá de... Para llegar a la M de Poniente Ahí está Enrique Un saludo Enrique a la cámara ¿Para llegar a la M de Poniente? No, para acá Sí, estamos en la cresta En la cresta Ya está el Mitras, el Sapo Vamos acá a la Huasteca Está la calle Aguiluchos Aguiluchos del Sur se ve clarito Hasta se ve más bajito Hasta se ve más bajito que... Que... Que la M Ay, perdón Y cuando estás allá Se ve más bajito Salud Sí, ¿verdad? Listo, Ben Sí, listo Voy a hacer una... Una toma por acá Para la ciudad Estamos aquí en la... Cresta de la... M de Poniente No, orilla Ahorita todavía vamos a recorrer una Se le voy a dar la vuelta para... 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 Para pasar donde vamos a... Donde vamos a ir De la ciudad ¿Esa será una mina Beto? ¿Se debería enfrentar? Yo digo que sí Sí, sí Es una mina esa ¿Por qué era esta una mina aquí? ¿Es como le harían? Yo creo que entraran por el otro lado Pues yo creo que sí El cerro de la silla Una barrida Por acá, por acá Estamos aquí en la cresta Por aquí vamos a... Vamos a proseguir por aquí Vamos a pasar este... Este... Este punto por aquí Por aquí, por aquí Paz ¿Para para acá dices? Sí Ahí va Enrique Dale Enrique para que... Para que se venga más o menos Sí Vamos a hacer una toma de aquí de Enrique Es que para... Es por la cresta Unas... Hay unas... Desescaladitas así medias... Pero sí se pueden... Sí se pueden Las desescaladitas Ya tienen un tiempo... Como diez años Que no las hemos probado Ahí vamos Ya se ha perdido ahí... Hay uno hacia ahí, se ve Enrique Esta es la cresta y este es la... Este es el voladero Hacia el cañón de Ballesteros Es el cañón de Ballesteros Aquí estamos en la cresta Hacia la M Poniente Cambo y fuera Enrique Ok Ok templo Ah, ¿Neige?